¡Oh, let's go! ¡Puedo ser súper molesto! Soy un pato que hará todo lo necesario para abrirse paso en un mundo de humanos Donde todos odian a los patos Hasta conseguir mi más preciado tesoro ¿Una campana? No olvides seguirme en redes, todas en la descripción Eh, inclinarse para coger cosas de suelo, vale Pelota golosa, me la llevo por este camino Que seguro que hay alguien que la quiere Esta puerta me imagino, oh, vale De ahí la quito y de aquí tirar de ella ¡Ahí está! Y ahora se cae en la puerta ¡Mágico! ¡Llamadme súper pato! Vale, eh, puedo nadar, ¿no? O sea, a ver, soy un pato, ¿no? Cuidado ¡Oh, qué delicado! Comienza la aventura Una mojadita en el charco ¡Oh! Y ahora, que ya está bien remozadito Se lo dejamos aquí al dueño de nuevo Sandwich con surprise Vale, para los que no lo sepáis El juego es muy sencillo, tengo que ir abriendo de paso como un ganso ¡Bum! Estas son las tareas que tenemos que hacer Lo primero a entrar al jardín Y yo supongo que el jardín es este Vale, aquí no puedo hacer nada Esta pala la puedo mover ¡Oh! Puedo mover esto, eh Puedo mover los sacos ¿Que hay una radio? ¿Me la puedo llevar la radio? ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Oh! Va, va, va Ahora lo dejo aquí Y si este tipe... ¡Oh! Y me abre la puerta ¡Ahí está! Y si este señor granjero no me ve y yo paso por aquí ¡Hola, caballero! ¿Todo bien? ¡Oh! Espera, espera, espera ¿Le puedo robar las llaves? ¿Se las puedo robar? ¡Sí puedo! ¡Ven aquí! Robarle las llaves al jardinero ¡Hecho! Las llaves de momento me las quedo ¡Venga, ven aquí, basura! ¡Ven aquí! ¡Que no me pillas! ¡Hala, tonto! Ahí te quedas ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí Vamos por aquí Zanahoria que tengo Se supone que tengo que traer aquí ¿Qué hemos dicho? La zanahoria, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Mojar al jardinero ¡Oh! ¡Oh! Un momento ¡Ah! ¡Ah! Va, 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 va Mojar al jardinero Ya sé lo que hay que hacer ¡Atentos! ¡Al pato espía! ¡Ah! Le robó la zanahoria Y se la pongo aquí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está yendo por la zanahoria! ¡Sí! Lo mojé ¡Vamos! Voy a robarle la mermelada Cierto, cierto, cierto ¿Dónde está la mermelada? ¡Aquí! ¡Corre! ¡Es mi mermelada, abuelo! ¡No puedes robármela! ¡Ah! ¡Eres lento y anciano! ¡Cuidado! ¡Al agua, pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Que lo sabe cruzar! ¡Adiós! Yo no soy el mismo ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Está intentando quitarme mi zanahoria y mis cosas? ¡Me estoy dando cuenta ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Vale, vale! Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol ¿Dónde está el sombrero para empezar? ¡Oh! ¡Lo vi! ¡Oh! ¿Y el rastrillo? ¿Qué era tirar el rastrillo al estanque? ¡Oh! Vale, vale, me llevo el rastrillo Aquí no está pasando nada ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡Déjame el rastrillo! ¡Le voy a dar guerra! ¡Le voy a dar guerra! ¿Quieres guerra? ¡Toma paliza! No pensé ser buena gente Pero ahora, él va a robar la radio ¡Va, va, va! Bien, 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 le distraigo con esto Y mientras él lo recupera Yo vengo y le robo la radio ¡Aaaaaa! Vale, 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 lo tengo Ahora, el rastrillo Vamos a rodear un poquito, ¿vale? Yo creo que rodeándole la estrategia ¡Vamos! Estoy yo al estanque Y yo disimulando ¡Qué barrio, eh! ¡Oh! ¡Aquí está el picnic! Vamos a aprovechar entonces Para llevar ahí la mermelada y todo ¡Bum! Era una zanahoria ¿Y qué más? Para el picnic ¡Bum! La manzana me la llevo también El termo, el termo Vamos, no sé dónde está el abuelo Pero es el momento Me ha pillado, me ha pillado, amigo Me ha pillado Corre, corre, pato, corre Veo que es lento dando vueltas, eh, el abuelo ¡Rata! ¡Dame el termo aunque sea! ¿Vale? Vamos disimuladamente Corre, 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 corre ¿Cómo va? A altas velocidades Robando al pobre abuelo De la tercera edad ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí, abuelo! ¡Deja mi radio! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡No! Creo que la radio es lo último, ¿no? Creo que acaba de encontrar todas las cosas ¿Es la hielera lo que me tengo que llevar? Para probar con la hielera A ver No es una cesta Pero me sirve para tener cosas fresquitas ¡Su madre! ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Déjame llevarme la jodida cesta ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, loser! Como no sea esto lo que me tenga que llevar al picnic Me da un pato de infarto ¡Eh! Y... No es ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¿Ha pillado todas mis cosas? ¡Oh, no, 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 no! ¡Mondié! ¡Me descubrió mis cosas! ¿Cómo lo hizo? ¡Ah! ¡Socorro, policía! ¡Me atracan! ¡Déjame, abuelo! ¡Wait! ¿Esto es una cesta? ¿Es esta la cesta? Vale, entonces solo me quedaría la radio ¡Si esta es la cesta! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Perfecto! ¿Qué haces en la puerta campeando basura? ¡Oh, my God! Me falta el bocadillo Abuelo, te libras porque me falta el bocadillo Si no, te reviento aquí mismo ¡Qué bocadillo! Vamos, segundo intento ¡Vamos! Lo tengo El pato espía Vuelve a atacar El jodido abuelo Me campea la puerta Pues vas a correr, abuelo ¿Quieres correr? ¿Quieres vacilar al pato? Pues vas a sudar Voy a llevarte a otra punta de la ciudad A apagar la radio ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, creo que va a ser el sándwich, ¿no? Entonces Vamos a dejar otro lado del sándwich Y solo me falta la radio Abuelo Suéltame La radio Quita, copón Cierra tu agua Vamos, corre Corre, corre, corre Corre, corre, no llego ¡Ah! ¡Si llego! ¡Crenti, sin miedo al éxito! ¡Pum! Vamos, abuelo Cómete mi aleteo Hacer que el jardinero se dé con el martillo en el pulgar Joder, qué mala leche, ¿no? Ah, ya sé Cuando vaya a dar Hago... Eso es Va, 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 va ¿Qué haces? ¿Y vas a martillar algo, abuelo? ¡El cartel, abuelo! ¡Acuérdate! ¡El cartel! Ahora tengo que esperar a que vaya por la radio Y él regrese Vamos a esperar a que lleve la radio el señor A su sitio Y con suerte ahora irá por el martillo ¡Bien! ¡Ya se acordó! ¡Bien! ¡Vale! ¡Cartel! Y ahí viene el martillo ¡Viene mi momento! Y... ¡Ahora! ¡Let's go! Creo que lo he conseguido Pues va, que me carga el abuelo ¡Está vivo! ¡Va esa alarma! ¡Está vivo! ¿Y él se va por la lechuga? ¿Vale? ¿Sabes qué te digo? Que estás quedado sin martillo, tonto ¡Hala! ¿Que no lo vas a usar tú? Pues ya lo uso yo Thank you Que hay una puerta Vale, vale, todo correcto Aquí una calle Ok Deja el martillo aquí al lado de la alcantarilla ¿Vale? Tengo que romper la escoba ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira por mí la señora! ¡Mira pelea señora! Eso me parecía a mí, eh ¡Mira esto! ¡Puro macho pato ibérico! Me llevo esto señora ¡Uh, uh, uh, uh! Relax, 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 relax ¡Niño! ¡Mira esta pelota! ¡Mira qué divertida es! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Pelotaza, eh! Le estoy interesando por la pelota, eh Al niño Bueno, la señora Ya me está, ya me está Lo ha recogido, eh Eso es nuevo A ver, a ver si suerte A ver si suerte Ahí está Ahí está, tengo las gafas El niño está topo El niño está topo Tenemos lo de las gafas equivocadas, eh ¿Hay gafas aquí? ¡Oh! Aquí está Vamos, corre, 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 corre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quieren pegar! Toma, niño, toma unas gafas Ahí las tienes ¡Bum! Primera misión hecha Let's go Me tiene miedo, o sea que si le hago así Se meterá ahí dentro ¡Míralo pa' dentro, niño! Eso es todo Uy, ¿se está chivando de mí? ¿Me está delatando? ¡Me está delatando al de la tienda! ¡Aaah! Es su hijo que es medio tonto No es culpa mía Aquí hay un botón ¡Oh! ¡Salgo la tele! Ya está, otra misión ¡Señora, no es lo que parece! ¡Señora, no es lo que parece! ¡Vení a comprar! ¡Vení a comprar, se lo prometo! Va, aquí me escondo ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpida! ¿Qué tiene que meter? ¡Flutas y verduras! Vale, vale, vale ¡No me hagas feo! Vale, lo que tengo que hacer entonces es irme Vale, vale, me tengo que llevar la cesta aquí Porque la señora va a estar dando por saco todo el tiempo Cada vez que me lleve algo Ahí va la señora a quitarlo ¡Te chivas y te reviento, eh! ¡Vamos! ¡Tira pa' allá! Romper la esta, eh Mira, a lo mejor si la agarro y ella también se rompe, ¿no? ¿Se romperá? ¡Uh! Let's go Señora, eso le pasa por agresiva La voy a demandar por maltrato animal Eh... ¿Cepillo de dientes? ¿Es que yo soy ciego o cómo? Yo no lo veo el cepillo de dientes por ningún lado Dice que tengo que poner frutas y verduras Cepillo de pelo, conservas Frutas y verduras lo tengo Producto de limpieza Papel higiénico Aquí abajo no hay absolutamente nada Me largo con tu papel Me falta el cepillo de dientes Que no tengo ni idea dónde está Y un producto de limpieza que deduzco que es este de aquí Niño, te callas la boca ya Fuera de aquí ¡Estoy ciego! ¡Yo! Me está vacilando la señora Y no vende cepillos de dientes Cepillo de dientes Si la señora no tiene Busca por otro lado Busca por otro lado A ver... ¡Ah! Aquí hay algo más Donde puede abrir un cepillo de dientes Puede abrir esta... ¡No! ¡Oh, mira! Podría haber pillado el producto de limpieza de aquí ¿Y aquí qué hay? No, a lo que esperaba La verdad No voy a mentiros Y ahí está Cepillo de dientes La verdad es que, honestamente, esperad encontrarme algo Pero no el cepillo de dientes aquí dentro Igual cuenta ¡Hala! ¡Listo! ¿Tú de qué vas, niño? Suelta ese avión ¡Suéltalo! ¡Suelta el avión! Se ha caído el avión ¡Ah! Pero ella sí lo reconoce Y ahora que lo reconoce Teoría, ¿eh? ¿Ese avión se lo había robado el niño? O bien la señora es un poco timadora O es que el niño le había robado el avión A darte a ti pa'l pelo ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comprar forzosamente! ¡Bienvenido al capitalismo! ¡A gastar tu dinero! ¡Vamos! Esto es lo que yo llamo Un buen marketing Lo que es Eh... Acosar a un niño hasta que se compre el avión ¡Beautiful! Vaya cacho de barrio, ¿eh? Ahora tengo elección Derecho, izquierda, izquierda Se ve una piscina guapa ¡Uh! ¡Uh! Veo ropa interior ¡Uh! ¡Una moneda! ¡Mira! Tengo una moneda Voy cambiando las cosas por otras Vale, vale, vale Esto se ve como que es muy lejos, ¿no? Mejor voy a dejar la moneda aquí Recordaré que está aquí Y voy a volver por aquí Esto ya se ve como que es muy lejos Y este debería ser El camino que sí es ¡Oh! Aquí veo algo Esto está suelto Yo soy muy cabezón, ¿sabes? Entonces, sí, sí puedo Está... No cabe, sí cabe ¡Bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! Vale, eso es de croquet, creo que se llama Aquí hay un señor leyendo De acuerdo ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? Esto no es suyo, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Esto no es suyo! ¡Ladrón! Eso lo traía yo, seguro que esto es una misión Te lo mojo, te lo mojo, te lo mojo, te lo mojo, te lo mojo ¡Ah! A ver las misiones Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo Ayudar a la mujer a vestir el busto Ponerte un lazo Hacer que el hombre vaya descalzo Lavar la ropa Oh, aquí hay un lazo Ven aquí ¿Cómo me lo pongo? ¿No me lo he puesto ya? Oh, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que cambiarme yo por el pato Vamos, toma Venga, pilla eso No hagas eso Llévate el lazo, venga Bien, 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 bien Todo bien Ahora se lleva el lazo Y en lo que pone eso Yo quito el lazo y quito el pato Y me pongo en su lugar Venga, date cuenta de la puerta Vamos, narro aquí Narro aquí, narro aquí, narro aquí Dejame pasar, señora Vale Y ahora, en vez de ponerme aquí Quito el pato este Y me pongo yo Vamos, es el plan perfecto, amigos Yo, el pato bueno, aquí Mira, soy tu pato Falta el lazo que está ahí arriba Vamos, a por él ¡Ahí está! Oh, soy un genio Patosaste el genio El pato ladrón Póngame mi insignia, señora Oh Ah, me pincha Estúpida, soy un pato de verdad Ja, ja Lavar la ropa parece fácil Es esta Oh, ¿cómo paso? ¿Cómo paso de vuelta? ¿Y esto? ¿Puedo picotear el árbol? Vale, señora, creo que me he quedado encerrado en este lado, eh ¿Cómo cruzo yo al otro lado? ¿Puedo abrir aquí la puerta, no? ¿No puedo? ¿Qué? La rana me la puedo echar para allá Vale, bien Aquí hay un cajón que no tiene nada ¡Oh! Va, 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 va Perfecto, estoy de vuelta, amigo ¿Me quieres robar el lazo? ¿El lazo, señor? ¡El lazo es mío, señor! Dice hacer que el hombre escupa el té ¿Qué? Voy a dejar que me pille, a ver ¿Qué hace con el lazo? ¿Qué haces con el lazo, a ver? Ah, lo tienes para allá y ya está Vale, se está tomando el té Entonces ahora es el momento de la campanada Vale, se está tomando el té Así que ahora que tome el té Oh, en este lado uno toma el té Y cuando cruzo toma el té Tendrá ser casualmente cuando yo cruzo, ¿no? ¿Vamos? ¿El té? ¡Qué rico! ¿Sabes qué hace? Para un té Tiene que beber Y escupe el té No, 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 no No ha sido Es tu demencia, abuelo No escupe el té Aquí hay un problema Lo que significa que yo la tengo que traer aquí Esta señora seguro que tenía por aquí Eso... No tiene pinta de ser té, ¿eh? A lo mejor y le ha liado, ¿eh? A ver, señora Si le dejo aquí esto de té ¿Se lo rellena usted? Mira, del vecino Mira, copón, llénaselo Ok, no imaginaba Vamos a regresar Vale, tiene sentido Entonces tengo que esperar ¡Oh! Me está cotilleando ¿Señora? No, no me mira a mí O sea, ahora tendré yo la culpa Sería yo el creepy aquí No sé por qué mira tanto Ahí está Y ahora con el gong es cuando lo escupe Ahí está Perfecto, lo tengo Caballo, no se ponga así Vale, ha sido un gong Tranquilo, ¿eh? Porque hay una valla entre los dos Si no, ¿qué pasa, eh? ¿Tienes pelea? ¿Qué más hay aquí? Lavar la ropa Ese sí sé cómo hacerlo Robo esta ropa Y voy al sujetador porque, oye A ver si hay suerte, ¿no? Y de aquí sale un amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! Esto no es lo que parece Es para tu vecino ¡Vecino! Mira lo que te traigo Anda, venga, no te hagas escandalizado Si lo estás deseando Ven aquí ¡Bum! Ropa lavada Corre, si voy rápido ¡Mira, mira, mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! Adiós, ya está Y con esto lo echo aquí ¡Bum! Y... ¡Bum! Pues no, pues no ha funcionado No sé por qué yo pensé Que esto sería lavar la ropa ¿Hay más ropa por algún lado? ¿Que pueda yo lavar? Si no hay nada más, ¿no? No hay más ropa y la única manera de lavarlo es echarla al agua, ¿no? He visto un jabón en algún lado ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Funcionar? ¡Hola! ¡Lávate! ¿Será aquí lavar la ropa? ¿Por qué me quiere quitar el jabón ahora? ¡Su madre! ¡Déjame en paz, huevón! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Oh! Cuando se distrae con el periódico le quito las pantuflas a este tío, ¿no? Porque había una misión que decía Hacer que el hombre vaya descalzo A lo mejor si se distrae mucho Yo me escondo aquí como un gran espía que soy Y ahora me acerco despacito Y bum ¿Vale? Ahora que se ponga otra vez igual ¡Bien! Y le quito la segunda No puedo quitarle esa zapatilla porque la está pisando Necesito esperar a que cambie de pie, creo ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ya he visto las pantuflillas! ¡Esto hubiese funcionado con el jabón primero! Pero... Mírale, eres tan tonto encima que no sabes ni pasarlo al otro lado ¡Oh, no! Le acabo de decir dónde están mis calcetines Vale, vale, bien, bien, bien ¡Ah! Se distrae Lo deja aquí Va por las zapatillas, lo bueno Pero... Yo se la puedo robar Traerla para acá Irla por el calcetín y salvarlo ¿Por dónde vas, loco? ¿Por dónde vas? ¿No puedes? ¿No me ves? No eres rápido, no eres rápido, no eres rápido Aquí no hay nada, aquí no hay nada No hay zapatillas ni nada Sí, me ha pillado ¡Otra vez! ¡Señora! ¿Pero cómo ha encontrado el resto de calcetines? ¡Esta rata! Vale, ahora sin que se note Le robo de nuevo el bra Nada pervertido aquí Y regresamos arriba Déjame, señora, por favor Por favor, déjeme vivir Solo soy un pato Por favor Bien, tengo aquí las cosas Vale, me falta el jabón Que estará donde estaba antes Supongo, ¿no? En la bañera Aquí está el jabón ¿Qué hace aquí el jabón, hermano? Me lo llevo ¡Tengo jabón! Cuando se pone a leer el periódico Ahora mira Bien Y pasamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Bien Ahora voy a mirar esto, eh Corre, corre, corre Vale, le robo la zapatilla y se entera El tío totalmente, vamos Totalmente insensible Perfecto No sabe dónde está Ahora se vuelve a poner a leer tranquilamente ¡Así me gusta! Y yo mientras tanto Voy a pasar unos calcetines por aquí Nada que ver por aquí Primer calcetín que echamos a lavar Último calcetín, eh Último calcetín Vámonos Y me falta la última zapatilla y lo tengo ¡Bum! Lavar la ropa ¡Ah, ya está! No me hace falta otra zapatilla Déjame comprobar esto un momento Yo pillo esto de aquí Y tú me ves Y puedes perseguirme Hasta el infinito Y te puedo hacer sufrir Porque aquí no puedes pasar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lástima! Mira donde dejó tu pelota ¡Oh! ¿Qué? Ah, le da igual Pensé que era un recuerdo de la infancia O algo Esa es la basura Eso es lo que te importa la vida ¡Guau, men! Pues, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin esto también ¡Basura! Te lo voy a echar aquí al río ¡Bum! Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo Y ayudar a la mujer a gustar el busto ¿El jarrón de lujo cuál es? Primero tendré que saber cuál es el jarrón de lujo ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo romper y jarrón de lujo ¿Sabéis de dónde estoy yendo con eso? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La pelota! Si le pongo la pelota a este ¿Se pondrá a jugar? A ver, a ver, a ver, a ver Abuelo, por tus años mozos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ponte a batear la pelota, huevo! Vale, entonces tengo que hacer que ella batee Porque él sabe Y es un amargado asqueroso Y no va a hacer nada Pero tú, en cambio, amiga Tú eres un desastre Se te nota en la vida ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Oh, vale! Y ahora voy a por la pelota La pelota Que está aquí No me diga que hay nada, abuelo, eh Aquí no hay nada Aquí no hay pato No hay pelota Para rato Ahora ¡No! ¿Cómo corre la tercera edad, amigos? ¡No! ¡No! ¡Aaah! Voy a tener que devolverle el periódico, eh Muy a mi pesar Toma, señor Está un poco mojado Pero las noticias son igual de buenas Para que se deleite, ¿de acuerdo? Venga, siéntese ahí ¿Qué hace? Se va a poner a recoger calcetines ¡La madre que lo parió! ¡Pelota! ¡Pelota, señora! ¡Pelota! ¡No me empuje! Mira, se lo pongo aquí Ya para tontos esto, vamos Mira, para tontos ya ¿Qué hace? ¿Se va a poner a pintar? Vamos, vamos Va, sigue pintando O sea que esto no era la solución Vale, 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 vale Aquí hay algo que no me cuadra Uy, dice que una pelota ¿Cómo ve este tío la pelota? Ah, la ve al otro lado ¿Se la va a pedir a la señora? A ver si hay suerte No, será pena Dice, me gustaría tener la pelota Pero, eh, no la tengo así que total Todo bien Voy a esperar a que termine de recoger todo lo suyo esta señora Y a ver que hace con la pelota Porque no se me ocurre El jarrón es este, pero yo no lo puedo romper Lo tiene que romper alguien Vamos a probar esto Voy a darle el jarrón al señor Ya que el señor lo pasa todo al otro lado Pues me imagino que lo va a romper A ver, ¿qué hace el señor? El jarrón está aquí porque está dando la vuelta Y al pasarlo al otro lado del jardín Rompe el jarrón ¿Verdad que sí? Y ahí está ¡Qué tío más tonto! ¿Pero cómo se te ocurre eso? Nuevo elemento en la lista de tareas Hacer que alguien pode la rosa de competición Esta es la rosa de competición Vale, ahora están discutiendo de que le ha roto el jarrón Vale, 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 vale ¿Y qué va a hacer con él? Vale, sé que la podadora está aquí Espera, espera, está haciendo algo en el cartel Espera, espera, espera ¿Qué pone? Vale, por fin Oh, prohibido patos, dice Pues... No sé cómo explicarle esto, señor Pero... Soy un pato Vale, la podadora La rosa de competición La tiene que podar alguien Oh, no, 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 señora, señora No sabía que estaba aquí Vale, vamos Nadie se lo va a venir Voy a llevarle la podadora al señor No tiene mucho sentido, si lo pienso Porque la va a podar él Ostias, cómo pesa Me he quedado pillado ¡Ayuda, señor! Vamos, un poco más, señor Vale La madre que lo parió No hace nada La pongo aquí ¡Claro! Y al hacer esto Al hacer esto de aquí Y va la señora a podar aquí Con toda su buena intención Va y se trinca la rosa que está detrás Vamos, señora A ver, venga, primero la puerta Va, se lo admito Eso, eso, señora Venga aquí, venga aquí Venga aquí, venga, venga ¡Mira! ¡A huevo lo tiene! ¡A huevo! ¡Pim, pam, pum! Hasta luego ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza, señora? ¿Señora? ¿Estoy borracha? ¿Has tomado, Antonia? A estas horas ya ¡Oh! Que tampoco me quiere en su jardín Genial Entonces yo ahora puedo pasar por aquí Es curioso porque siempre hay una misión como un poco más extraña Ayudar a la mujer a vestir el busto El busto está allí, pero es la mujer la que lo tiene que vestir Aquí hay una gorra Aquí hay un sombrero Aquí hay de todo Aquí no hay nada, señor Siga leyendo Vale, 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 vale Todo bien, todo bien Todo bien Vale, vale, vale Mira, señora, un gorro Una gorra, mira Eso es, eso es Vamos ¡Vamos! ¡Defírase, señora! Lo tengo todo el día Eso es Ahora la pone ahí Y falta una gafa, ¿verdad? Bah, ya me imaginaba yo Vamos a por las gafas Que están justo aquí Oh, y la pipa también, ¿no? ¡Oh! ¿Me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Las gafas, corre, 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 corre Lo pongo aquí, ¿vale? Y me voy a por lo otro, a por la pipa de la paz ¡Ah! Está echando la bronca Por haberle quitado arroz No, 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 no Nada raro por aquí Solo un pato vibing Chilling Al ritmo de la música Y... Lo tengo Toma, logro Ya estoy dentro de la casa de alguien Lo siento, lo siento Perdón, perdón, ok Vale, por aquí, oh, por supuesto Lo voy a poner aquí todo junto, ¿vale? Para entregarlo todo como debe ser Esto habrá que ponerlo en alguna cesta o algo, ¿ver? ¡Paquetería! Por aquí hay algo más Una flecha Vale, 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 eso me gusta ¡Oh! ¡Oh! He encontrado al verdadero repartidor de Amazon Vale, pues tengo que traerle los paquetes a este, ¿no? Supongo Ahí está, dormido ¡Oh, su madre! Que me empaqueto a mis mis... ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué hace? ¡Estás loco! Madre mía, que casi me empaqueto yo Entrar en el bar Romper la diana de los dardos Conseguir el barco de juguete Hacer que el hombre mayor caiga sentado Romper la mesa Vale, este es el canal Aquí es donde hay que tirar cosas Veo que aquí, yo muy observador Hay una barra como de nivel de agua Así que a lo mejor se puede subir el nivel del agua de alguna forma Vale, por aquí puedo venir por el canal Vale, vale, vale Y por aquí donde he llegado ¡Dios santo bendito! ¿Dónde me vine? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! ¡Que estoy en el comienzo! ¿Dónde el granjero, loco? ¡Espérate! ¡Que he vuelto! Uy, ahí hay una bota, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un chupete? ¡Uah! ¡Uah! Vale, perfecto Ya sabemos dónde está el canal Veduzco que este tío no me va a dejar pasar Va, vale, vale, vale Tranquila, amigo Tranquila, pero Yo soy un pato Y los patos y algo son famosos por su increíble intelecto Viene la doña y ella la deja pasar Y la doña es cocinera, ¿eh? Ya entiendo ¿Qué está haciendo? Ok, me voy a poner aquí Y con suerte Ella me mete al bar ¿Verdad? Cuidado el pato de intelecto superior ¿Por qué va así la señora? Eh, 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 eh ¿Qué le pasa al caminar? Perfecto Estamos en el bar Primera misión ¡Bum! Lo tengo Mira, por ahí abajo veo un camino para patos ¿Dónde me lleva, señora? Me está pasando, ¿eh? Me está arrastrando ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía, me han arrastrado! ¡Su secuestro! Me ha cerrado la puerta ¿Vale? ¿Estoy aquí? ¿Vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Primero es encontrar dónde estoy Vale, nos alejamos Ok, 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 ok ¿Qué tengo que hacer? Romper la diana de los dardos ¿Qué es este objeto de forma extraña? ¿Qué está sucediendo aquí? Eh, 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 eh Tengo una idea, ¿qué es esto? Vale, vale, vale ¿Puedo abrir esto? No Ok, ok, ok Un bote de basura ¿Puedes? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡La típica caja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay un pato dentro! ¡Tenga cuidado, señora! ¡Oh, puedo pasar por aquí! Bien, bien, bien Dios, ¿qué de gente hay aquí? Aquí hay gente comiendo también Por aquí puedo pasar no sé a dónde Por aquí puedo continuar ¡Oh! El caballerete, eh Cuidado con este No, este no me deja pasar Cuidado Aquí hay un juego ¡Ah! ¡Ahí está! Vale, esto me lo llevo, no sé para qué sirva Pero me lo voy a guardar aquí de abajo Y aquí no ha pasado nada ¿A que abajo me puedo esconder? No ¿Este hombre me odia? No A este hombre le acabo de arruinar la armónica Porque se la he robado A lo mejor cuando tira los dardos ¡Oh! ¡Oh! Se pone a jugar a esto ahora Vale, 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 vale ¿Puedo ir con estos y que pongan a jugarse también? ¿Hola? Vale, vale, tengo esa herramienta por acá ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uf! Casi Conseguir el barco de juguete Hacer que el hombre mayor caiga sentado Vale, para que caiga sentado Yo creo que voy a tener que hacer lo siguiente Esto Y cuando se vaya a sentar A ver si deja de jugar el señor mayor Cuando se vaya a sentar ahí Me ha pillado Me ha pillado la idea Lo siento, lo siento, lo siento Sientes ahí Y ahora se da la vuelta usted Se da la vuelta ¡Bum! ¡Karin! Va, señor conseguido Ahora necesito que me premien con una flor Aquí hay algo como si yo tuviese que... ¡Oh! Me han aplaudido, ¿no? ¡Oh! ¿Qué quieren? Dame la flor, loco ¿Será que tengo que ponerles un plato a cada una? Porque había un plato allí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy haciendo lo que me dicen! ¡Estoy haciendo lo que me dicen! ¡Soy un pato inteligente! Dame la flor ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Perfecto! Continuemos ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú has visto un pato? Yo no he visto ningún pato Y con esta me voy al canal Que sería... Esta sería la última misión probablemente, ¿no? Sí, esta sería la última misión Así que voy a dejar aquí la jarra ¡Acabo de romper la jarra! ¡Acabo de romper la jarra, amigos! ¿Ha vuelto a aparecer la jarra? No, no ha vuelto a aparecer Señora ¡Oh! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco de juguete! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Señora! ¡Cálmese, señora! ¡Déjeme tranquilo, señora! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Soy un pato tranquila! ¡Fea! ¡No puede verme! ¡Soy demasiado rápido, señora! ¡Soy rápido! ¡Tengo un barco! ¡Oh! ¿Qué misiónes tengo? ¿Robar una jarra y tirarla al canal? ¡Poner la mesa! ¿Dónde quieren que ponga la mesa? ¡No fastidia, hermano! ¡Puesta! ¡Mesa puesta! ¡Ay, señora! ¡Qué molesta ese, eh! ¡Déjeme en paz! ¡Se me tranquiliza, por favor! Vamos a ver ¡Romper la diana de los dardos! ¡Poner la mesa! ¡Cuchillo, tenedor, plato, pimienta y vela! ¿Pero dónde llego yo a poner la mesa? ¡Será estas dos señoras! ¡Porque otra cosa no me lo explico! ¡Será estas dos señoras, ¿no? ¿Aquí no había un plato? ¡Garim! ¡Vale! Ahora, ¿la mesa cuál es? Una mesa en la que un pato como yo, de estatura media, tirando alta, metro noventa, dos metros quince, más o menos ¿Cuál es la mesa que tengo que poner? Vale, aquí no va a ser la mesa O sea, eso es obvio ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Vale, vale, 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 vale! Ya encontramos la mesa Tenedor Plato Que estaba por aquí, ¿no? Vamos aquí mejor a otro Ah, la pimienta está aquí, de hecho ¡Bum! Tendré que poner un vaso también, supongo Vamos, vamos Vale Plato, vela y cuchillo El cuchillo y la vela, ni idea dónde están Vamos a ver si los encontró Que había un plato en algún lado Y hasta aquí la señora otra vez ¡Mujer flash, eh! ¡Pero no, supecientemente rápida! Ahí está la vela ¡Para el pato mágico! ¡Ah! Pensó que estaba en problemas, pero en realidad no La estaba distrayendo Soy el pato mágico Corramos Ahora, hola señora Nada, todo normal, ¿vale? Un pato con un plato, nunca lo he visto Es muy normal ahora en la sociedad Está quedando la mesa preciosa, ¿eh? Ah, el cuchillito está aquí también ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A la primera! ¡Let's go! Cuchillito Por acá Y me queda solo la vela, ahí estamos ¡Vela, come for me! ¡Come for me! ¡Eso, señora! Vaya pregunta que hace un tenedor ahí ¡Vamos a la vela! Pongo esto aquí ¡Bum! ¡Y esta! Mesa puesta Robar una jarra y tirarla al canal Y tirar un cubo en la cabeza del fortachón Aquí he tirado yo un cubo El fortachón tiene que venir aquí Y yo tirar ese cubo ¿Cómo hago que el fortachón se sienta ahí? Pero también es cierto que hay una jarra ¿Una jarra se refiere a esto que hay aquí? ¿Estos son jarras? Nada por aquí, nada por allá Y aquí Me rompe la jarra, me rompe la jarra La madre que te parió Me la ha roto, ¿eh? Me ha roto la jarra ¿Es eso una jarra lo que se me acaba de romper? Porque si es así he roto todas Ahí no llego Ahí va, espérate ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¡Oh! ¡Oh! Ahora me va a bajar la jarra Ahora vendrá la señora y dirá ¡Oh, no! ¡La cerveza! Y pondré una jarra Esa es mi manera de pensar, ¿no? ¿Dónde está el tapón? Quema la pata Voy a usar una jarra ¡Vamos! Genial Se pone a limpiar la mesa ¿Por qué no? Nos hemos quedado sin jarra Vale, ahora como hago aquí Que Iron Man Que es este de aquí Tira un cubo en la cabeza del fortachón Tira un cubo en la cabeza del fortachón Necesito que este tío se siente allí Corre, corre, corre ¿Vale? ¿Viene? ¿Viene, viene, viene, viene? ¿Vale? Este tío pasa ahora aquí Y debería sentarse ahí A descansar No, ¿no? No está funcionando Claro, claro, sí Y me acuerdo porque... Porque esto... Porque esto estaba al principio Había un tomate también Al principio donde estaba él Mira aquí hermano Mira un tomate Míralo Vale, ahora verá el tomate ¡Bien! ¡Bien! ¡En esa caja no! ¡Oh my god, man! No me lo creo Lo tiro aquí ¿Y esta caja? ¿No puedo mover yo esta caja? Le voy a tener que llevar Ahí está, lo tengo Ahora, corriendo Para el otro lado Que no me encuentre la señora por favor En cuanto se ponga a colocar esto ¡Pum! Ahí está, lo tengo ¡Vamos! Conseguido, por fin El señor no sea inútil tampoco ¡Bueno! ¡Madre la que ha liado! Yo no he sido, ¿eh? Ha sido él Bien, me va a abrir la puerta de la cocina esa que hay ahí ¡Nice! ¡Oh, oh, oh, oh! Paso de esperar Tengo por aquí atrás Oh, tenía que haber esperado Tengo que esperar Aquí esta ponga el cubo Tengo que esperar que el otro tire todo Y listo, ¿no? Porque ya estaría todo, ¿no? Sí, ya tengo todas las estas Va, ya está Ahora sí ¡Ah! Y aquí está el camino Ahí está ¡Bum! Ya está, ya lo tengo abierto ¡Mágico! Continuamos Por aquí, ¿no? Aparentemente Quizás por aquí Aquí hay un candado Yo no puedo abrir esto, ¿verdad? No Si me preguntas a mí Tiene toda la pinta de ser por aquí Y efectivamente Es por aquí Entrar en el pueblo en miniatura Oh, mira Acabo de conseguir ya Nada más llegar Una misión ¡Nágico! Robar la campana de oro en miniatura Supongo que la campana de oro en miniatura Estará en el campanario de oro en miniatura Debería ser, si no me equivoco Este el camino ¿Verdad? Y... Quita, nano ¡Bum! 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 Esto va a estar complicado, ¿eh? Tengo que ir todo el camino de regreso hasta casa haciendo ruido Tengo que volver corriendo todo el camino sonando la campana Y a no ser que vaya completamente tranquilito ¡Uy! ¿Todo el mundo quiere mi campana? ¡Oh! ¡Todo el mundo quiere mi campana! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Encima eso Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Si ahora no hago ruido Por aquí ya he pasado ¡Vamos! ¡Alto espía! ¡Alto ladrón el pato! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡La señora, no! ¡Buena señora, déjeme! ¿Qué hace? ¡Está tapado esto! ¡Está tapado el camino! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es por aquí el camino! Tranquilo, despacito Creo que si no recuerdo mal Era por aquí el camino a casa O era por abajo, era por abajo, ¿no? Güey, ¿cuál es mi casa para empezar? Cuanto más hayas completado el juego Más fácil es este camino ahora ¿Por aquí puedo? A ver... ¡No puedo! ¡Es por aquí entonces! ¡Oh, mira dónde estoy! ¡Y ahora me ha tapado este lado! ¿Dónde está la señora? Vale, cuidado, ¿eh? ¿Para dónde va a ir? Ahora puedo ir directamente ¿O puedo ir molestando a la gente con las cosas? Entonces lo que voy a hacer es... Espera aquí, me están todos alerta, ¿eh? Otra vez el cajón ¡Vamos! ¡Corre! ¡Shh! 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 No haga ruido, Pato ¡Lo ha arreglado! ¡Ha arreglado el camino! Y no puedo romperlo desde aquí Vale, vale, no pasa nada Entonces necesito encontrar el camino ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, amigo Por aquí, por aquí, por aquí Y volverlo a romper ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, lo rompo otra vez ¿What? Uy, lo ha arreglado arregladísimo esto ¡Oh! ¡Oh! Tengo que pasar por todo el... ¿Con la campana? Si pierdo la campana la... La cago, pero bien cagada, ¿eh? Vale, 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 vale Todo bien, todo bien No, 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 please, 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 please No, 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 no Not like this ¡Oh, my God! No sé cómo me he librado ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Si pierdo la campana con cualquier persona ahora mismo Me la quitan para... Para todo el principio de la partida Vamos a dejarla aquí Vamos a scautear el sitio A ver qué hay aquí Vale, puedo traer la campana aquí sin problemas La señora está aquí Viene para acá Y mira Vale, el puerro este... Tengo que bajar el cuello para que no haga ruido Y dejarlo suavemente Bien, si bajo el cuello no hace ruido Buena, buen aprendizaje, buena Yola No hace algo que haga ruido, ahí está Vale, tú aquí Necesito algo que quiera Pero esto solo quiere ella Necesito intentar encerrar a las dos Esa señora que quería Esta señora me perseguía sin más, ¿no? Tú me perseguías, ¿verdad? ¿O qué hacías tú? ¿Qué hacía ella? Está bien ahora, por mí Ven, 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 ven Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es lo que quieres Ahora agachamos aquí el lomo Y en lo que ella sabe por el otro lado Yo me vengo por este lado Mágico Vale, a este le asusto y lo meto en la cabina ¡Vamos! 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 ¡A la cabina! ¡Vamos! ¡Venga, adentro! Perfecto, ¡buah! Lo tengo controladísimo Me cago en todo, que he hecho todo el ruido del mundo Vale, no pasa nada, ya está A mí me ha oído Soy prácticamente un ninja silencioso Y ahora llegamos al último Vale, este señor oranjero está aquí Lo que significa que le tengo que mover Para ello Y con la radio creo que le puedo traer Con esto, mira Aquí está la radio Ahí está Va por la radio Yo mientras meto esto aquí en el césped Bien, 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 bien Tengo esto por aquí Pa, 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 pa Y aquí no ha pasado nada Lo que él coloca la radio en su sitio Y las cosas en su sitio Yo vengo por el lado más lejano ¡Qué tensión, amigos! ¡Lo he conseguido! ¡Lo tengo! ¡Es mío! O sea, que lo que quería desde el principio era solo la campana Wait, what? ¿Y este camino? ¿Esta es mi casa? Oh my god Ja, 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 ja What? Ja, 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 ja Y ahí está Por eso todo el mundo me odia Soy el ladrón de campanas Espero que te haya encantado el vídeo Y no olvides tu like para más similares Suscríbete Y sígueme en redes Todas en la descripción Wink